Este es un mensaje del Padre Jack Wall, Presidente de Catholic Extension. En este tiempo extraordinario de pandemia, rezo por todos ustedes. Estamos viviendo situaciones y condiciones nuevas de incertidumbre y temor. Juntos, podemos apoyarnos los unos a los otros para sobrellevar esta crisis. Para evitar la propagación del coronavirus, los católicos están exentos de la obligación de asistir a la misa dominical. Como alternativa, amablemente les invitamos a que se unan a nuestra comunidad católica digital. Cada domingo difundiremos misas a las 9 de la mañana hora del Este. Y después estarán disponibles en nuestra página web para que las vea a cualquier hora. La fe significa tanto para nosotros en estos momentos de dificultad. Es nuestra fuente de fortaleza, inspiración y comunidad. Y al rezar junto con nuestros hermanos y hermanas en la fe, somos uno solo con Dios. Les exhortamos a recordar a todos los que sufren los estragos de esta pandemia. Especialmente a los más pobres y vulnerables. Quienes atraviesan desafíos únicos en este tiempo de inestabilidad. Y sentirán aún más las secuelas en los siguientes meses. Catholic Extension continuará con sus esfuerzos de alcance a las comunidades en las periferias. Asesorando las necesidades que se presenten. Y buscando nuevas maneras de caminar en solidaridad con aquellos que viven en las regiones más pobres del país. Ahora, sus necesidades son más urgentes que nunca. Por favor, recen también por los equipos de primera intervención. Socorristas, doctores, enfermeros y trabajadores de la salud que combaten este virus tan diligente y valientemente. Juntos, oremos por sanación, esperanza y comunión entre nosotros durante este tiempo sin precedentes. Dios les bendiga. Hermanas y hermanos, bienvenidos sean a esta celebración de nuestro envío de catequistas que en esta ocasión va marcado con un ribete especial. La situación que atraviesa nuestro mundo con la pandemia no nos permite, por lo pronto, congregarnos de manera multitudinaria como en otros tiempos. Hoy celebramos desde esta capilla del Canal 13. Hoy celebramos un espacio más angosto. Ustedes nos acompañan desde la luz de la pantalla. Congregados como catequistas en sus espacios, parroquiales o desde sus hogares. Y así nos multiplicamos con iglesia doméstica, iglesia familiar que peregrina en nuestro Puerto Rico. De manera especial en esta Arquidiocesis de San Juan. La palabra del Señor nos atrae y nos envía a seguir sembrando las semillas y esa pequeña semilla del reino. Sintamos siempre esa convocación y respondamos a ella con la vida y el corazón. El lema de este año, Atentiza el camino a seguir al decirnos, Catequistas, tengan los mismos sentimientos de Cristo, Sembrando esperanza de vida en la misión. Que esta esperanza esté en la misma sintonía de la buena noticia que hemos de anunciar a nuestro pueblo en medio de esta situación adversa. La esperanza no lo traiga. Levaremos después, a bien celebrar este encuentro en el Señor, nos ponemos de pie y con el cántico de entrada iniciamos nuestra encaricía. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. A tu disposición. Para alabar y agradecer, en bendecir y adorar, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con ustedes. Para celebrar dignamente, esta febrada misterios dominicales, esta Santa Misa de Envío, para nuestros catequistas, para nuestra alza, y en el silencio de nuestros corazones, encomendémonos a la Divina misericordia. Y yo compiezo, que Dios te va a poder decir, que antes podré ser mal, que te va a un visto de los ciencias de tu centro, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por esto, Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos ciego a la vida eterna. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, y por 예쁘os del fuego. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, Padre, Tú que siempre nos ayudas, Señor, te empiezo a la mano. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los nombres, y con su mente a gloria vamos todos a cantar. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los nombres, y con su mente a gloria vamos todos a cantar. Hoy te bendecimos, Señor, hoy te alamamos, Señor, te glorificamos, Señor, Padre Celestial. Hoy te bendecimos, Señor, hoy te alamamos, Señor, te glorificamos, Señor, Padre Celestial. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los nombres, y con su mente a gloria vamos todos a cantar. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra pasan los nombres, y con su mente a gloria vamos todos a cantar. Dios nuestro, que manifiestas tu poder, sobre todo en la misericordia y el perdón, derramas tu gracia sobre nosotros, para que deseando tus promocas nos hagas participar de los bienes celestiales por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad en el Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Monición a los textos del día Las lecturas de hoy invitan a poner en práctica el llamado que hemos recibido, a estar siempre en misión. Invita al cambio trascendental e irrevocable, pasar de la maldad a la práctica del derecho y la justicia, como nos recuerda Ezequiel en la primera lectura. Teniendo presente que el Señor es bueno y es recto, hace caminar en el camino de la rectitud a los temingos, porque es eterna su misericordia para con nosotros, nos dirá el Señor Jesucristo. Obrar en la rectitud, en el derecho y la justicia, y tener entrañas compasivas, nos permite ser y estar en los mismos sentimientos de Cristo, como subraya el apóstol Pablo. Pongamos, pues, la mejor disposición para ir a trabajar con ímpete, fervor y convicción en la línea que el Señor nos manda. Escuchemos atentamente los textos de este domingo 26, domingo de nuestro envío del Catequista. Lectura de la profecía de Ezequiel Así dice el Señor Comentáis, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel. ¿Es injusto mi proceder, o no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo, y practica el derecho y la justicia, el mismo salva su vida. Si recapacitáis y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, e instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternos. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el Espíritu y tenéis entrañas compasivas, dame esta gracia de alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo nombre y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es el Señor, con la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor es que con ustedes lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Él le contestó, no quiero, pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo, pues le contestó, voy, señor, pero no puedes. Y un de los dos hizo lo que quería el padre, contestar, el primero. Jesús le dijo, os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevarán la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándole el camino de la justicia y no lo creíste. En cambio, los publicanos y las prostitutas me creyeron. Y aún después de esto, vosotros no lo capacitáis, ni lo creéis. Palabra del Señor. 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 Gracias. En el final, Domingo, Día del Señor, se habrán fijado especialmente los catequistas y las catequistas de que el vicario de la pastoral catequética está concelebrando y participando de la Eucaristía también las coordinadoras de catecéticos de las seis vicarías en la arquidiócesis. Damos gracias a Dios. Por tanto, hombres y mujeres que colaboran con el Señor como catequistas en nuestra iglesia en particular de San Juan de Puerto Rico. La tecnología, en medio de la pandemia del COVID-19, nos permite conectarnos unos a otros para celebrar una misa, una misa más, vendidos, como catequistas en nuestra arquidiócesis. Pero nuestra verdadera conexión no es tanto a través de las redes tecnológicas, sino a Cristo, a su evangelio, nuestra esperanza. Cristo es la red más poderosa, pero Él permite la conexión más perfecta, la conexión más humana entre las personas. De ahí la importancia de su misión como catequistas. De ahí la grandeza de la gesta evangélica de cada uno de ustedes. De ahí la nobleza de su encuentro, de su entrega y su paciencia. Lo cierto es que sin ustedes, sin su generosidad, sin su tía, ejemplar y maravilloso, la pastoral arquidiocesana se vería ampliamente diezmada y poco esperanzadora en cuanto a la iglesia su misión del presente y del futuro. Esta misa de envío a catequizar, atraece en las circunstancias más insospectadas a la experiencia y lógica humana. Hace meses nadie se pensaba que la humanidad iba a estar sufriendo, muriendo, en el encierro y atemorizada por el traje de la pandemia. Pero según Cristo evangelizó desde su dolor y desde su cruz, siendo víctima de la pandemia de la violencia y el odio, nosotros y nosotras como sus discípulos y discípulas, catequistas, misioneros y misioneras, imitando su ejemplo, también salimos hoy a evangelizar con alegría y esperanza en medio de la cruz, de la pandemia y sus dolorosos flagelos y secuelas. Aunque a nosotros y nosotras la cruz nos puede asustar, la cruz siempre ilumina, nos anima, nos fortalece y debe de pintar con nuestra sonrisa el color esperanza. Y ustedes, desafiando los retos del coronavirus, queridos valientes catequistas, son fieles adeptos de aquellas palabras del apóstol San Pablo que con gran convicción cristiana afirmaba el cito, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los protestados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es Jesucristo, Señor nuestro. El lema de San Pablo a los romanos, capítulo 8. Nada, ni el COVID, ni las pandemias nos separan del amor de Dios, porque si ese amor nos falta, se eclipsa la humanidad, se abierta la esperanza, esa esperanza que salga y que no desfraga. El lema de esta misa de envío es catequista con los mismos sentimientos de Cristo, sembrando esperanza de vida en la misión. Un lema que decirlo suena bonito por decirlo así, pero que de vivirlo es capaz de cambiar la humanidad, porque tener los mismos sentimientos de Jesús es simplemente ser el rostro de Cristo en el mundo. Es ser profeta del artículo, es ser su precursor en su segunda venida. Decía un filósofo griega, nadie puede dar lo que lo tiene. Si el pacotista, si el religioso, la religiosa, no tiene los mismos sentimientos de Cristo, estamos enseñando a un Cristo distinto. Una vez, el Papa Francisco, hablando de lo que significa tener los mismos sentimientos de Cristo, nos sugería que esto no es algo fácil, porque el corazón humano es un campo de batalla, donde se enfrentan continuamente el Espíritu de Dios, que nos lleva a las buenas obras, a la caridad, a la fraternidad y el espíritu del mundo, que sin embargo, nos lleva hacia la vanidad, el orgullo, la suficiencia, el sismo reo. Son palabras de la homilía del Papa Francisco del 4 de septiembre de 2018. Pues en estos tiempos del COVID, este campo de batalla, se intensifican los sentimientos buenos, por un lado, como para el ayudar, cooperar, proteger y protegerse, y de sentimientos mundanos, como el egoísmo, la irresponsabilidad, el desgano, el desanimo. Más adelante, en esta homilía, el Papa dice lo siguiente, y cito, que nosotros podemos estudiar mucho, estudiar la Biblia, estudiar Historia, estudiar Teología, pero ese no es el camino para llegar a los sentimientos de Jesús. Ayuda, ayuda mucho, dice el Papa, pero el camino verdadero es dejarse llevar adelante por el Espíritu, el Espíritu que es nuestra magnífica, el Espíritu Santo. Y es precisamente el Espíritu Santo que nos lleva adelante al corazón de Jesús, a entender quién es Jesús, cómo actúa Jesús, qué quiere Jesús, cuál es la voluntad de Jesús, a entender el corazón de Jesús. Hoy en esta misa dominical del río de catequistas, es ese mismo Espíritu Santo que les envía a catequizar, penetrar el corazón del niño o de la niña, del joven o del adulto, y enseñarles a vivir una vida con los sentimientos de Cristo, que no es tan preciosa, que es maravilloso. El amor es la fuerza que mueve, que cambia al mundo, que lo transforma, que lo mantiene vivo y las cuestiones. Cristo siempre tuvo sentimientos de misericordia, de perdón, de caridad, de proximidad, de proximidad, de servicio, de humildad, sentimientos de obediencia a Dios. En el Evangelio escuchamos de Jesús estas palabras, Hijo, ve hoy a trabajar a mi hija. Palabras que le son ditas por el Padre a dos de sus hijos. Uno obedece y el otro no. Pero queridos catequistas, representan a estos hijos e hijas de Dios, hijos e hijas de esta iglesia arquidiocesana y de esta amada patria puertorriqueña, que han acogido las palabras del Padre y han actuado según su voluntad. Vaya, pues, a centrar esperanza de vida en la misión, como reza nuestro hermano. Al catequizar, evitamos que en el corazón de nuestros niños, sin niña, sin voz, les catequizando, se albergen esos sentimientos que nos aconsejan san Pablo. Evitamos. En la segunda lectura le dice, No obréis por rivalidad ni por ostentación. Se va a oviar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os enterréis en vuestros intereses, sino buscar todos el interés de los demás. Termino la cita. Para mí es incantable, queridos y queridas catequistas, una iglesia arquidiocesana sin ustedes, sin su genio, sin su fe, sin sus deseos y energías, sin su espíritu de evangelización y compromiso. Su apóstolado es un tesoro, invaluable para la preservación de la fe cristiana. Sin su edad continuo por la evangelización de los pequeños del Señor, corremos el riesgo grande de la debilitación de la fe cristiana. De hija a la divina del Señor, que se encuentra en cada corazón del catequizado, y tendrán en ellos y ellas los mismos sentimientos de Cristo. Gracias, queridos catequistas, gracias por tu tesón, por tu valentía, por hacer igreja, por construir igreja, la igreja de tu vida, para asegurar que tus almas lleguen al encuentro definitivo con el Señor en el cielo. Ustedes son pecadores de la iglesia y de nuestra patria, que el Señor les bendiga y proteja el tiempo. Gracias. Señor, desde aquí, desde el canal, la capilla del canal, y desde sus hogares, de la Vicaría de San Juan, Santurza, de la Vicaría de Guayamón, Vicaría de Guaynabo, Santuñego, Vicaría de Río Piedras, Vicaría de Carolina, Vicaría del Toa y La Plata. Señor alcohisto, estos son los catequistas y las catequistas de nuestra iglesia particular, de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, que cumpliendo el mandato del Señor, serán enviados a anunciar el Evangelio, el catequismo y la doctrina social de la iglesia católica a sus hermanos y hermanas, en las comunidades de nuestra Arquidiócesis. Queridos catequistas, han sido llamados para anunciar el Evangelio a los hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes y ancianos y ancianas en la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Ser catequistas es una vocación que nace de su bautismo. La iglesia confía en ustedes, y les encarga la gran tarea de la catequistas. Antes de encomendarles este ministerio, es preciso que delante de su pastor y de la comunidad, aquí reunida, y reunida a través de las redes, y junto a nosotros confiesen su fe, y la disponibilidad para la misión de la catequistas. Todos creo en un poder, y en todo el poder del Cristo. Crezco en un dinero de la vida, de que no es posible y no es posible, creo en un poder del Señor Jesucristo, y en un dominio de Dios. ha sido voluntad a mí de todos los hijos. Señor los cielos, los luches, los verdaderos, los verdaderos, los verdaderos, el que entrado a la fecha de la misma voz de la voz de los padres, porque en todo el resto, porque por nosotros los hombres y por nuestra salvación, la voz del cielo. Y de nuevo, en nuestro estado, donde habría que pasar todos los hijos en toda la otra fecha de este templo. El hijo de los hombres justificado en el tiempo de ponerse el diablo. El hijo de los muchos trabajadores, que le dure el Cristo a los que entretenido los otros tribunales, el que se libera al Lídero, y de nuevo abrazo la gloria con la La Iglesia de Jesucristo 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 Para todos y todas La Iglesia de Jesucristo 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 Unidos a Dios La Iglesia de Jesucristo 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 Y compartimos La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo